Soy Alberto Berreteaga, trabajo como investigador en Tecnalia, que es miembro de la alianza BRTA y desde el 2018 trabajo en espacios de datos. Vivimos en el mundo de los datos, cada vez se intercambian más datos, cada vez es más importante saber dónde están, quién los gestiona, cómo se manejan y la tecnología actual claramente no es suficiente. Tenemos que trabajar en la forma de explotar esos datos y en cómo llegar a ellos y para ello Tecnalia trabajamos en diferentes proyectos asociados. El crecimiento exponencial en el intercambio de datos exige nuevas tecnologías y muchos retos relacionados con estas tecnologías, pero no sólo a nivel tecnológico. Los ámbitos legales y regulatorios son también muy importantes en el mundo de los espacios de datos. Tecnalia es actualmente referente a nivel europeo en espacios de datos. Somos parte de la International Data Space Association, estamos reconocidos como centro de competencia por la misma. Trabajamos también y somos parte de Bydata a nivel Euskadi, trabajamos a nivel de península ibérica, somos también parte del hub Gaia X en España y trabajamos en estos contextos con otras organizaciones de BRTA como Techniker y Bicontech, por ejemplo. Y dentro de este contexto trabajamos en el desarrollo, como os he dicho, no solamente de tecnología, sino también de modelos de negocio para desarrollar y para desplegar estos espacios de datos que a día de hoy son una realidad. Elementos de identidad, de confiabilidad, de servicios asociados a los datos, de intercambio puro de estos datos, son elementos muy importantes. En Tecnalia la base de ciberseguridad tiene mucha relevancia, identidad soberana, gestión segura de los datos, criptografía momorfica y también blockchain para la auditoría y el registro seguro de datos. Pero no solamente a nivel profesional estamos viendo impacto, a nivel social las propias personas, gracias a los espacios de datos, van a mantener soberanía sobre su propia identidad, sobre sus propios datos y esto les va a permitir trabajar activamente y participar en la economía del dato. Gracias. Gracias. Gracias.